¿Quién es un perco de menis? ¡Me vean bien, me vean bien! Yo soy a mí, yo soy a mí ¡Obre en mí! ¡Obre en mí! ¡Sos y el chiebre, el chiebre, el chiebre ¡Me vean bien, me vean bien! ¡Obre en mí, yo soy! ¡Obre en mí, yo soy! ¡Sos y el chiebre, el chiebre, el chiebre!